Jesús te seguirá Donde me lleves sin detrás Trae ese lugar De peces De que la mitad Tengo aquí Saludos a toda la gente Saludos a todos Con toda la banda Le presentamos a Mauricio Toda la banda La banda está acá Todos son de Japón Son japoneses tiquitos Que trabajan Es lo que tenemos para hoy En portugués Dicemos que Solo tenemos esto para hoy Mañana tal vez mejor Pero hoy es lo que tenemos Sánchez debajo del escenario Se fue Amén Bendito Dios Bueno Te dejamos porque sabemos que Ahora hacer soundcheck En un momento Gracias Toni De parte de Puerto Rico Un abrazo bien grande Y esto es para Sunbite4Radio Y para Sunbite4TV Directo desde Copacabana En la jornada Mundial de la Juventud Abichuelas forever ¡Más Rueña Bichuela! Gracias Salvo una avenida en el frío Con mucho frío ¡Gracias!